¿Qué cualidad tú sientes que tú tienes que le vas a brindar al equipo para ganar y el hecho de que Alex Cora fuera el manager del equipo de Boston? ¿Fue una decisión, fue un factor determinante para tu decisión? Sí, definitivamente, tener a Alex dirigente fue una de las piezas claves para tomar esta decisión de ir para allá. Para mí va a ser súper orgulloso de poder jugar para un manager puertorriqueño y en cuestión de lo que yo puedo traer a la mesa, todo el mundo sabe la bestia que yo tengo a la defensiva, pero no es tan solo eso, yo entiendo que yo puedo producir más que lo que yo he producido en el pasado, si tengo un poquito más de consistencia en el tiempo de juego, no tan solo contra los surdos, pero contra los derechos también, y hacer cosas pequeñas, correr las bases, de primera a tercera, de segunda a home, coger buenos brincos, cosas que la energía que yo traigo al equipo, o sea, de poder mantener a los muchachos un poquito luz, pues son cosas que con el tiempo me he dado cuenta que hacen falta en los equipos y estoy sacándole provecho a eso. Quique, ahora que estás con el equipo de los Medias Rojas, entras a una rivalidad con los Yankees, ¿estás preparado para esa rivalidad con los Yankees? Aquí no hay miedo, papá, eso de realidad, pues, ya que me acostumbraré, pero los Dodgers también tenían sus rivales, y a la hora, o sea, al final del día esto es pelota, y es pelota donde sea, ya sea en el este o en el oeste, no importa, en el americano o en la nacional, que venga lo que venga, estamos listos para esto. Gracias. Gracias. Gracias.